Increíble lo que es Rarrandez, estaba habilitado porque desviaba a Roche, si no me equivoco. Señoras y señores, se salvó Nacional, mejor momento del partido para Sudamérica. Rigo al pelotazo para Moucher, resta, quita Marco Rihuela. Panacional ahora, 0 a 0 el partido. Ataco, campo, balón para Adresandro, largo. Marca el Guille Rodríguez, sale Bruno Jiménez, caro un lujito, la perdieron, ganó Gabriel y quedó para el campo peligro. Panacional ahora, la toca en el medio, vino para el cabezón. Adresandro de primera para Fernández, está, toca al medio, es un golazo, gol. ¡Gol! Nacional, 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 Bergesio. ¡Gol! De Nacional, señores, Gonzalo Bergesio perdió la pelota en la salida a Sudamérica. La jugaron por derecha, de primera, tocó Adresandro para Lea Ferrandez, que ahí que remataba a Ferrandez. Pero lo vio llegar por el segundo palo solo, libre de marcas, al goleador de Nacional, Bergesio. Que la tocó Manza, al fondo del arco de las carones. Nacional pone el primero, jugaba mejor a Sudamérica. Nace el primero para local, 1 para Nacional. Cero para Sudamérica, Gonzalo Bergesio, el autor del goleador. Golazo de Cololo. Era salida para Sudamérica. La pierde Jiménez y después todos a contrapié. Y además Nacional, que tocó de primera, tres pases. Ocampo, D'Alessandro y Leandro Fernández. Todo de primera, todo al nueve. Lo perdió Sudamérica. Dejó pasar su momento. Y ahora lo gana Nacional, 1 a 0. Fútbol por Carve.